Hola, no me entiendes aquí, no me entiendes, bueno vamos con la palma Cali, pachanquero, Cali, busca un nuevo cielo Cali, pachanquero, Cali, busca un nuevo cielo Que romántica luna, que luce lo que es mío A girar en tu valle, la mujer que yo quiero Y el rinquero que canta, calle que se levanta Que acaban en buen chico, donde los inspiran Cali, pachanquero, Cali, busca un nuevo cielo Cali, pachanquero, Cali, busca un nuevo cielo Y es por eso que espero, que los días que dejo Que no duelen en ausencia, sabes bien que te muero Todos los caminos conducen a mí Si supieran la pena que hubiera sentir Cuando el puente vimos montañas no vi Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te vive Que todo el mundo te mire Que los estoy pa' que mire No me coifan y confiden No me coifan y confiden Al fondo, miran y en risa Hay toditos en mi risa Que todo el mundo te mire Que los estoy pa' que mire Un clásico de pascual, adornado de mujeres sin par A América hay que agarrar, aquí no se puede empatar Que todo el mundo se cante, que todo el mundo se mire Que los andoistas compiles, no tengo un país ni compiles Barranquilla, Puerta de Oro, París, la ciudad en luz Nueva York, capitán del mundo, venciendo la vida sucursal Que todo el mundo se cante, que todo el mundo se mire Que los andoistas compiles, no tengo un país ni compiles A mí me siento tu aroma, cualquiera de la zona Que Cali, que Cali, que los señores, los demás se lo van ¡Sos un fenómeno! ¡Sos un fenómeno! ¡Bárbaro! ¡Por favor, arriba, abajo, voy! ¡Con una cosa! ¡Qué cariño! ¡Sos actor de televisión! ¡Miradlo! ¿Vos te habías conocido? Él grabó la película aquí, que detrás del último no hay nadie, oiga ¡Qué bien! ¿Dónde estás, Chiqui Hidre? ¡Voy a Diego, qué alegría! ¡Ventornada! ¡No, mamé, se le doy a la novia! ¡No, mentira! ¡No, qué cariño, está bonito! Mucha energía, por favor, acompáñame ahí Y me regalas un notacito, su autorización para...